¿Qué pasó Clemente? No, pues aquí sí, como en casa, ¿no? Oye, pero no hay nadie que atienda aquí, este... Sí, aquí están. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Oye, ¿están buenas las playeras? Bueno, este... Ahí la lucha la hace primero. Mejor ya voy a usar de esas en vez de las de campaña. Pero a ver, candidato, ¿cuáles son tus preferidos? Mira, te voy a decir. A ver, muéstralo, muéstralo. ¿Cómo te llamas? Pero obviamente soy muy bitlero. Pink Floyd. Fíjate, ahora que cumplí 40 años, fui a ver a Paul McCartney y a los cuatro días me fui a ver todavía a Roger Waters. Ok, ¿qué más tenemos allá? Y bueno, ya esto ya es un poquito más complicado. Motorhead. Bueno, The Doors clásico, me encanta. You know the day destroys the night, night divides the day. Por acá ahí te va. Jale. Queen, el mejor frontman de toda la historia. ¿Según quién? Gol, según la revista Rolling Stone. Bones and Rose es mucho de mi época. Metallica. Me encanta Metallica. Este disco es uno de los mejores E-Ray de Lighting. Dos rolas del Injustice for All. Pues Injustice for All. Y... ¿Cómo se llama? ¡Eeeeh! Perdiste la que sigue. Sí. Irvana. El mejor disco y el mejor año, 1991. Ok. Rolling Stones no me gustan mucho. La verdad es que son más biclero. ¿Tú qué tal? ¿Cuál nombre? ¿Tú escuchas de aquí? ¿Por lo que sea? No me gustan los clásicos. Eso sí es bien fresco. Eso sí es bien fresco. Más tranquilo. Yo también. ¿Qué? Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. No. No. Eso no. Lo de ... De... El de ... Power consistency , un buen gusto. No, es como un museo. ¿O sea que es para ti ser un orgullo, un Headbanger chaborruco, como candidato? Totalmente. Totalmente. No, aquí no queda chaborruto. Aquí no. Aquí siempre somos chavos. chavos, si el rock no, no se acaba ahora le puede ser alguna señal pues el C66, exacto